El que no hace palmas se deja, se deja Para toda la dancia, la yerba del moro Con de abillera Agitando van por la calle No le importan las miradas Los negros que viento van Tomando algo ya se van Luchando van por la calle Pura cumbia colombiana Las turras están allá Los pibes van a luquear Está la cumbia que no pasa de moda Las turras menean bien la cola Y los pibitos mirando la vueltita Quieren que sigan moviendo la colita Está la cumbia que no pasa de moda Las turras menean bien la cola Y los pibitos mirando la vueltita Quieren que sigan moviendo la colita Música Agitando van por las calles No le importan las miradas Los negros que viento van Tomando algo ya se van Luchando van por las calles Pura cumbia colombiana Las turras están allá Los pibes van a luquear Yanqui Juanchi Luis Iván De Vidas a Torrante Música Está la cumbia que no pasa de moda Las turras menean bien la cola Y los pibitos mirando la vueltita Quieren que sigan moviendo la colita Está la cumbia que no pasa de moda Las turras menean bien la cola Y los pibitos mirando la vueltita Quieren que sigan moviendo la colita Música Música Junta Villera Para toda la valencia La llena de mono Música Se levantaba, miraba, su santo Preparaba su herramienta para salir a ganar Aunque sabía que su vida era como lotería Iba al frente sin pensar la realidad Que en un segundo se derrumbó su vida Y todo termina en un triste final Que en un segundo se derrumbó su vida Y todo termina en un triste penal Si lo quiere dedicar a todos los que están privados de su libertad Aunque sabía el riesgo que corría Con la policía él salía igual Era su forma de vivir la vida Sin saber que algún día Se va su libertad Música Se levantaba, miraba, su santo preparaba su herramienta para salir a ganar Aunque sabía que su vida Aunque sabía que su vida era como lotería Iba al frente sin pensar la realidad Que en un segundo se derrumbó su vida Y todo termina en un triste final Que en un segundo se derrumbó su vida Y todo termina en un triste penal Música Aunque sabía el riesgo que corría Con la policía él salía igual Era su forma de vivir la vida Sin saber que algún día Se va su libertad Música 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 ¡Che, Patricia! Vos sabés que yo te quiero Pero a la cancha yo me voy ¡Ja, ja, ja! La yerba La yerba del mono ¡La yerba! Yo que siempre estoy contigo En las buenas y en las malas Sabés de mi pasión Vos sabés que en la semana Yo espero mi cariño También todo mi amor Pero llega el fin de semana Yo agarro la bandera Y a la cancha yo me voy Pero llega el fin de semana Yo agarro la bandera Y a la cancha yo me voy Sombrí medio corazón Sabés que yo te quiero Y voy a estar con vos Sombrí medio corazón Porque la otra parte La dejo en el tablo No me pidas que no vaya Porque con la vagancia A la cancha yo me voy No me pidas que no vaya Porque con la vagancia A la cancha yo me voy Yo que siempre estoy contigo En las buenas y en las malas Sabés de mi pasión Vos sabés que en la semana Yo espero mi cariño También todo mi amor Pero llega el fin de semana Yo agarro la bandera Y a la cancha yo me voy Pero llega el fin de semana Yo agarro la bandera Y a la cancha yo me voy Y a la cancha yo me voy Sombrí medio corazón Sabés que yo te quiero Y voy a estar con vos Sombrí medio corazón Porque la otra parte La dejo en el tablo No me pidas que no vaya Porque con la vagancia A la cancha yo me voy No me pidas que no vaya Porque con la vagancia A la cancha yo me voy A la cancha yo me voy Con cabillera La hierba del mono Llegando a la estación Junto moneda y pego un cartón Y me voy para el baile A intoxicarme en cumbia y alcohol Y me voy para el baile A intoxicarme en cumbia y alcohol Voy a tomar Voy a tomar Para olvidar Que una vez te llore Voy a tomar Para olvidar Que una vez yo te amé Y me voy para el baile A intoxicarme en cumbia y alcohol Y me voy para el baile Y me voy para el baile A intoxicarme en cumbia y alcohol Alberto Juan Carlos En Salta y Jujuy Llegando a la estación Junto moneda y pego un cartón Llegando a la estación Y me voy para el baile A intoxicarme en cumbia y alcohol Y me voy para el baile A intoxicarme en cumbia y alcohol Voy a tomar Voy a tomar Para olvidar Que una vez te llore Voy a tomar Para olvidar Que una vez yo te amé Y me voy para el baile A intoxicarme en cumbia y alcohol Y me voy para el baile A intoxicarme en cumbia y alcohol Para todos los jugadores La hierba del mono ¡Venga, a intoxicarme en cumbia y alcohol! ¡Venga, a intoxicarme en cumbia y alcohol! ¡Ah! ¡Ah! Ese pibe juega duro Saca, saca pasos Mete, mete caño Joderna pinta la juzgada Llevando la bocha Se apode el penal ¡Hey! Y se escapa por la línea Pira, tira, tiro No pueden atraparlo Ya se acaba la juzgada Picando la bocha la manda a guardar Ay, qué loco, ay, qué duro, no lo puedes parar Saca la tarjeta que la voy a quemar Ay, qué loco, ay, qué duro, no lo puedes parar Saca la tarjeta que la voy a quemar Ah, 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 ah Ese pibe juega duro, saca, saca pasos, mete, mete caño Buena pinta la jugada, llevando la bocha a poder penar Y la banda está re loca, el coca colero le pide más coca Y mientras veo papelito, pisando la bocha la mando a guardar Ay, qué loco, ay, qué duro, no lo puedes parar Saca la tarjeta que la voy a quemar Ay, qué loco, ay, qué duro, no lo puedes parar Hay una persona que no ve la hora de que llegues tú Es esa persona la que se desvive si no llamas tú Tiene la mirada triste y la sonrisa casi de una flor Es esa persona la que le damos hay tanto dolor Madre Madre, por decir el corazón yo doy mi sangre La vida siempre es chistro en una tarde Tú eres mi soporte, mi razón Madre 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 Tú renunciaste a todo Por amarme Por darme tus cariños y cuidarme Es poco que hoy te cante esta canción Hoy a esa persona quiero confesarle con mi admiración Con mi humilde canto, con mi triste llanto Con mi devoción Con mi devoción Todo lo que haga siempre será poco Ante su gran amor Madrecita mía no sufra no llores Porque aquí soy yo Madre Por decir el corazón yo doy mi sangre Madre Madre La vida siempre es chistro en una tarde Tú eres mi soporte, mi razón Madre Madre Tú renunciaste a todo Por amarme Por darme tus cariños y cuidarme Madre Es poco que hoy te cante esta canción Si tú no la tienes porque a ti el destino ya te la llegó Cantaré lo mismo porque ella te escucha, te lo digo yo Madre Está en la intensa gloria ya de tu memoria no se irá jamás Madre Cántale lo mismo para que ella pueda descansar en paz Madre Por decir el corazón yo doy mi sangre Madre La vida siempre es chistro en una tarde Tú eres mi soporte, mi razón Madre Tú renunciaste a todo Por amarme Por darme tus cariños y cuidarme Es poco que hoy te cante esta canción Música 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 Ya no venden caramelos en el kiosco de Jorjito Ya no venden Ya no venden caramelos en el kiosco de Jorjito Venden pasta, coca y hierba Venden faso y vino tinto Venden pasta, coca y hierba Venden faso y vino tinto Música 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 Todo de loco de la cabeza con la vagancia en el kiosquito Andamos siempre descontrolados cuando paramos en los de Jorjito Y quiero que alcen las manos Y quiero que alcen las manos los que quieran ir para el kiosquito Y quiero que alcen las manos los que quieran venir conmigo Música ¿Cómo te pegas? Música Música Ya no venden caramelos en el kiosco de Jorjito Ya no venden caramelos en el kiosco de Jorjito Venden pasta, coca y hierba, venden faso y vino tinto Venden pasta, coca y hierba, venden faso y vino tinto Todo de loco de la cabeza con la vagancia en el kiosquito Andamos siempre descontrolado cuando paramos en los de Jorjito Y quiero que alcen las manos los que quieran ir para el kiosquito Y quiero que alcen las manos los que quieran venir conmigo Y para todo el país regresa con más fuerza que nunca La hierba del mono Mientras todos los reptiles estaban preocupados por el asadito El se fue muy apurado al micro a buscar un poco de vino Y para disimular mordió un cacho de pan Y luego lo metió en el bolsillo Para darse cuenta te digo No hay que ser muy pillón Devolve la bolsa Devolve la bolsa Devolve el beluguito Tu generosidad Esta noche la bolsita no aparece La monada se enloquece Ven y a entregar la camerusa ahora Te vamos a perdonar No sé lo único rabioso que hay Esquivando la mirada Las vidas de mandibullar Terminan con la pavada Devolve la bolsa Devolve el beluguito Tu generosidad Devolve la bolsa Devolve el beluguito Tu generosidad Nos comimos una vaca cruda Y nos parece poco Si seguimos con esta alegría Nos vamos a border loco Matemos al payaso ahora Arriba de la mesa Que esta noche no nos puede faltar Que esta noche no nos puede faltar 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 Devolve la bolsa Devolver a bolsas Devolver al pueblo Su generosidad Su generosidad ¡Su generosidad!